Muy bien, y de acuerdo a lo adelantado, le vamos a dar la bienvenida a Matías Ibal, el contador Matías Ibal, el presidente de la usina de Tandil, con quien vamos a estar compartiendo el desayuno. Ante todo, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Todo bien, Matías? Sí, muy bien. Decíamos hoy, iba a decir un poco en broma y un poco en serio, no, es totalmente serio, digamos, uno desde el Parque Independencia va viendo cómo la luz blanca, que es la luz del LED, se va extendiendo, ¿no?, de forma concéntrica del centro hacia la zona periurbana de la ciudad de Tandil. Contanos cómo va esto. Bueno, lo decís muy bien, además a mí, en lo personal, es uno de los lugares que más me gusta visitar la cima del parque y tomar dimensión de la ciudad que tenemos y admirar y sentir desde ese lugar el orgullo de ser tandilense, y la verdad es que desde la usina estamos aportando un granito de anera en ese sentido de poder disfrutar también la ciudad de noche viéndola. Es una inversión significativa, porque, bueno, llegar a la totalidad de Tandil era un desafío difícil, hoy ya estamos en más del 50%, eso que vos ves desde ahí arriba es más del 50%, y eso tenía una lógica, digamos, si uno hace las cuadras aisladas, primero que más allá del desorden se genera una demanda inmediata del vecino, lo cual es legítimo, pero bueno, la idea era poder llevarles con un orden y decirles, bueno, vamos a empezar por acá, con los lugares más consolidados, con mayor población y a medida que podamos vamos a ir creciendo y ahí así lo hemos ido cumpliendo. En este año estamos haciendo una inversión de más de 52 millones de pesos para toda la barriada de Vigitalia, cosa de complementar, de completar lo que es Del Valle, Lunghi, Beiró y Pujol, todo lo de adentro, que son 360 cuadras, casi 1.500 luminarias, poder terminarla en los próximos tres meses. Lo cual... Perdón, próximos tres meses vos decís que estaría... Todo eso, completo, hoy ya, digamos, recorrimos con el intendente días pasados, Beiró, Quintana ya está terminado, pero eso viene muy rápido, así que la barriada de Vigitalia, calculamos que a finales de agosto, a más tardar, tendrá que tener todo luminarias LED, que además, como decías vos, bien, tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, tiene que ver con dar mejor iluminación y esto implica mayor seguridad, mayor seguridad también en el tránsito, pero también significa un ahorro desde lo económico para todos los tandilenses que pagan a través de su tasa el alumbrado público. Ya hoy, con lo que tenemos de luminarias de LED, el ahorro que se produce es de 1.200.000 pesos por mes. O sea, el municipio, y en definitiva todos los tandilenses, ahorran casi 15 millones, 14 millones de pesos a plata de hoy en alumbrado público. Y a medida que sigamos creciendo, el ahorro es mayor. Así que para nosotros es más que importante, obviamente, desde la usina es una menor facturación, pero la usina no tiene una mirada desde lo económico, digo, está esas dos componentes público-privado, y creemos que estas iniciativas que tienen que ver con mejorarle la calidad de vida a los tandilenses, pensar en el futuro y fundamentalmente cuidar el medio ambiente, pero también cuidarle el bolsillo, tiene que ser hacia donde apostamos. Y la verdad que nos llena de orgullo desde hace tres años que venimos con este plan, que parecía aislado con las avenidas, y cada vez que venía acá a contarle algo, los vecinos nos decían, ¿y cuándo arrancan por acá? Y ahora, cada vez que avanzamos, recibimos llamadas. El otro día recibíamos la llamada de una mujer de Quintana, sorprendida, agradeciendo que había apagado la luz de la cocina y volvió, creyendo que la habías cambiado, y era que se había cambiado la luz de su calle. Y bueno, la verdad que cambia mucho. Y bueno, y le decimos que al resto de los vecinos, que seguramente vayan a llamar, porque ayer cuando salió me llamaron vecino de Suárez García, que es una avenida que quedó fantástica con el asfalto, y los mismos con Figueroa, que cambiemos. Bueno, que esperen que vamos avanzando. Bien. Correcto. Paralelamente hay inversiones siempre para mantener el resto del servicio aquí en la ciudad de Tantil, lo cual es evidentemente fundamental. En ese marco te preguntamos también por la Estación Transformadora 2. Bueno, la Estación Transformadora, que es una obra... ¿Cómo venimos? Bien, la acabamos de... Estamos en el proceso, habrán visto algunas imágenes del fin de semana, cuarto fin de semana consecutivo que trabajamos, conjuntamente con Trasva y con la provincia, las estamos energizando, energizando es directamente ponerla a funcionar, tiene 20 días de prueba, así que calculamos que en 20 días, un mes, vamos a estar habilitados para hacer la inauguración, ya en ese caso la usina la entrega, ya no tiene nada más que ver, pero llevamos una inversión en estos 6 años de, a plata de hoy, más de 1.500 millones de pesos, 11 millones de dólares llevamos invertidos, la obra más significativa, más importante de los últimos 50 años para la usina. La verdad es que nos llena de orgullo no haber frenado, más allá de los imbronazos que sufre la economía argentina, no haberla parado nunca, y esto nos permitió, pasito, despacito, despacito, poder llegar a este momento, que seguramente va a tener una inauguración significativa, porque, bueno, se acaba de inaugurar una planta similar en Mar del Plata con el gobernador hace unos 20 días, así que suponemos que en un mes vamos a tener algún acto de inauguración de la obra más importante de la usina. Cuando eso se inaugure, ¿ya se pone en funcionamiento? Es decir, ¿ya están hechas las conexiones desde lo que es esa subestación a Tandil? Sí, sí. De hecho, hoy estamos probando, energizando, cuando uno dice energizando, directamente es ponerla en la... Esto viene una línea de alta tensión que viene de Olavarría y se conecta en esa línea y a partir de ahí hace una... La subestación desprende con líneas particulares, fundamentalmente en este caso está apuntado más que nada al parque industrial. ¿Qué le va a significar esto al usuario, aquí de la ciudad de Tandil, teniendo en cuenta que, bueno, en el último tiempo ha habido algunos cortes de energía eléctrica que se han atribuido, por ejemplo, a problemas de transva o a transformadores que han salido de servicio? Bueno, cuando salga un transformador de servicio, automáticamente como... ¿Cuál era la situación de Trasva en este momento? Hoy Trasva tiene tres transformadores de 30, Tandil consume... Tandil y la zona ya consume más de 60. Esto quiere decir que cuando había un transformador que salía de afuera, había partes de Tandil, Rabo, las zonas que se abastecen, que había que sacar. Ahora se incorpora un nuevo transformador más, de hecho ya compramos un segundo, o sea que apuntamos a que haya cinco, y esas situaciones puntuales no tendríamos que tener problema. Hay dos cuestiones. Hemos tenido corte por esta situación que vos decís, pero también hemos tenido algún corte puntual por falta de generación. No es el principal problema en la Argentina hoy, la falta de generación, porque según me refiero a lo que han manifestado el Ministro a nivel nacional, han firmado los acuerdos para tener el gas suficiente para poder generar energía. Así que esperemos que en este invierno no tengamos corte por falta de generación. El Gobierno Nacional dice que tomó las medidas paralelamente produjo un aumento significativo en lo que tiene que ver con la tarifa a los grandes usuarios, que era algo que ustedes comentaban. Ahora lo vamos a hablar, eso... Que tiene que ver con esto, con en épocas de invierno aumentar la tarifa para generar un menor consumo, la energía se genera básicamente a partir de gas, las termoeléctricas, entonces el gas se prioriza para lo que es domiciliario. Ahora vamos a hablar del tema aumento de tarifas. Hemos notado, y lo decíamos, que, a ver, la usina siempre se caracterizó por no tener cortes o tener cortes muy breves y en este último tiempo hemos notado mucha más cantidad de cortes y en algunos casos más largos. ¿Cuántos de esos cortes son atribuidos? A transva, es decir, sea por cuestiones que sean, pero ajenos a la usina, y cuántos, digo, en porcentaje aproximadamente, son atribuibles a la usina. No sé, un rayo, una línea que se cae, en fin. ¿Se entiende la pregunta? Sí, a ver, hablar de porcentaje puntual es muy complicado. Tuvimos algunos cortes en enero, producto que es por ahí lo más emblemático, la ola de calor y un pedido de disminuir carga. Esto no es detrás, es una decisión del sistema interconectado de disminuir carga, y esos son cortes que uno no los podía prever y hubo que hacerlos. El primer día de enero, cuando esto sucedió, que generó cierto malestar porque no se puede avisar, al otro día dijimos, bueno, vamos a hacer los mismos cortes rotativos. Estos son cortes que se prevén por el sistema interconectado, que no da abasto, y cuando decimos no da abasto, tiene que ver de nuevo con las tarifas. Cuando no hay tarifa, no hay tarifa para el distribuidor, no hay tarifa para el generador, ni para el transportista. Esto se resiente en inversiones que no son inmediatas, sino que el hecho de que no ha habido durante estos dos o tres años, generó que ni los generadores ni los transportistas hicieran las inversiones necesarias y se termina sufriendo en situaciones de estas. Después también ha habido algunos cortes mucho más puntuales, pequeños, y en determinadas zonas que tienen que ver en algún caso con la falta de la imposibilidad de hacer inversiones que nosotros tenemos planificadas. Digamos, nosotros es el tercer año consecutivo que tenemos que plantear inversiones debajo de un 40% de lo que planteábamos como una necesidad, y esto es poder administrar los fondos que uno tiene. Por lo tanto, si esto no se mejora de alguna manera, digamos, y acá es o tarifa o subsidio para la inversión, no hay mucho más a las distribuidoras, hoy las distribuidoras tienen balances negativos, en general todas las distribuidoras han tenido balances negativos. Entonces, bueno, será un tema a abordar. Ha sido el tema central en la discusión entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario, por eso es poner en dimensión lo que significa hoy el subsidio a la generación, no a la usina como distribución, a la generación que hace el Gobierno Nacional, se lleva más dinero que lo que se invierte en el sistema de salud en toda la Argentina. ¿Y en esta situación cómo están los números de la usina? Bueno, los números de la usina, a ver, el último balance dio un resultado negativo, producto lógico de la pandemia, de los esfuerzos que se hicieron durante la pandemia para no aumentar la tarifa, para condonar deuda, para no cobrar intereses, producto de que hay un achicamiento en la actividad económica, y esto es menor consumo, y que hubo que hacer, de todas maneras, no se hicieron las inversiones que uno tenía pensada, pero sí se hicieron determinados mantenimientos para poder seguir prestando un servicio de calidad que se parezca lo más posible al que el tanilense se merece y al que está acostumbrado. En el próximo bloque vamos a hablar del aumento de tarifas para residenciales y para industrias, para grandes consumidores sería... Sí, grandes usuarios, los que consumen más de 300 kilovatts, que son decisiones de nuevo. Esta es una particularidad cuando decimos hay determinadas variables que la usina no puede manejar, como es la tarifa. La tarifa no la definimos nosotros en ningún momento, por lo tanto, la cuenta, lo que hay que hacer es administrar en este caso la escasez. Seguimos charlando con el contador Matías Cibale, presidente de la usina, en el próximo bloque. 8 de la mañana, 54 minutos, la temperatura en Tandil ya superó los 10 grados en el centro, según la estación meteorológica de Lecomultimedios. Muy bien, continuamos el desayuno aquí en Tandil Despierta con Matías Cibale, presidente de la usina de Tandil. Varios temas que le han quedado para este momento, algunos de ellos tienen que ver, por ejemplo, con el tema tarifario, bueno, cuál es la situación hoy en día y qué es lo que ocurre con las grandes empresas aquí en la ciudad de Tandil. Bueno, a ver, los grandes consumidores, grandes usuarios, en Tandil son 10 aproximadamente, 13 suministros de 10 empresas, tuvieron un aumento el fin de semana, que empieza a correr a partir del primero de mayo, empezó a correr, de casi el 70%. ¿70%? 69%. De esto, esto es costo básicamente de energía, en el caso de la usina lo único que hace es facturar esto y automáticamente ese mayor dinero transferirlo a CAMESA, que es el que aglutina todo lo que es la generación, a quien la usina le compra la energía. Así que, bueno, sí, es un importe más que significativo que notificamos a todos los usuarios y que, bueno, que seguramente tenga su correlato, son empresas electrointensivas, que obviamente el costo, en la matriz de costos, la energía significa un valor importante y que uno estima que esto se traslada automáticamente a precios. Pero bueno, fue del 70%, son los precios estacionales que varían dos veces o tres al año. Que estaba previsto para esta época, bueno, el número es significativo. Para los residenciales, el aumento anunciado varía entre el 22% y el 25%. Hay todavía alguna discusión, que es lo que la interna del Gobierno Nacional, esta de cómo segmentar a los usuarios el aumento, se habla del 22-25% a un grupo grande y a otro algo más, de acuerdo a las evaluaciones fiscales, pero no hay nada concreto de esto. No hay fecha para esto. Ya debiera estar, pero bueno, no termina de salir la resolución esta de la segmentación, pero se habla del 22-25% con una tarifa que no se tocaba hace casi tres años, lo cual tampoco alcanza a cubrir ni siquiera para atrás. ¿La usina de Tandil qué facultades tiene en materia tarifaria? Ninguna, ninguna. Ninguna. Ni la usina de Tandil ni ninguna distribuidora. La tarifa está establecida, en este caso, en la provincia de Buenos Aires, por el gobierno provincial, que establece la tarifa y trata de copiar lo que se hace a nivel nacional. Lo único que ha venido haciendo la provincia es cuando hay un incremento del costo de la energía, es trasladarlo a la factura, como fue en el caso de los grandes usuarios. Entonces, si a las distribuidoras les sale un 70% más la energía que consume a los grandes usuarios, es darle la facultad para que se facture. Matías, tema de energías renovables. Bueno, la usina viene trabajando muy bien, inclusive ahora creo que los han designado para un trabajo importante en diferentes parques solares, como el que tenemos en Tandil. Pero ustedes, ¿qué van a hacer sobre otros o en otros parques solares de la provincia? Sí, nosotros tenemos una unidad de negocio específica que es UCCOM Renovables, que es la que está afectada, que llevó adelante el parque solar de Desvío Aguirre, que está funcionando hace más de dos años. Todavía no ha sido inaugurado por la pandemia, seguramente vendrá alguien de provincia para hacer la inauguración en estos meses, porque han empezado a hacer la recorrida por la inauguración de 12 parques similares en la provincia de Buenos Aires que se han hecho como el de Tandil y tenemos el Comunidades Solares 1, o segundo parque que hicimos en la zona de La Valle y Ruta 226. Y como decías, la provincia nos contrató para hacer la auditoría y el mantenimiento de esos 12 parques solares en toda la provincia de Buenos Aires, porque empezamos a hacer como referencia en lo que tiene que ver con energías limpias y ayer nos adjudicaron una licitación en Tres Arroyos para la construcción de un parque solar similar al que tenemos acá. Así que para nosotros está buenísimo que podamos el modelo de Tandil que piense en energías limpias, piense en el futuro, en cuidado del medio ambiente, lo podamos ir traspolando, porque en definitiva también son fondos que vienen de otras ciudades para la ciudad, para recursos, para seguir invirtiendo en estas cosas que obviamente nos hacen muy bien y es lo que tenemos que hacer. Interesante. Una de las comunidades solares, bueno, aquí en la ciudad de Tandil, ya en su momento habíamos conversado sobre ella, los avances que estaban completas y que iban a lanzar una segunda, si no me equivoco, ¿está en marcha? ¿No puede, digamos, el tandilense invertir en energías renovables? Sí, a ver, estamos haciendo como una preventa, llamémosle así, tratando de contactar todos aquellos que en su momento se habían mostrado interesados y que por alguna razón no terminaron de cerrarlo, estamos teniendo ese contacto como para lanzarlo, estamos viendo si logramos alguna línea de financiamiento. Hay algunos programas nacionales y de banca privada que fomentan esto, entonces queremos ver si lo podemos calzar. Paralelamente estamos presentándonos en cada uno de los programas que se presentan. Yo les comentaba fuera del aire, recién que hace unos 20 días presentamos un proyecto interesante que es un fondo no reintegrable, un programa nacional con financiamiento internacional que apuntaba a poder cambiar todo el alumbrado que no es bueno en la zona del playón del lago, que queremos llevarlo a una iluminación solar, son columnas que tienen como las columnas del sumo, son columnas que tienen solar, en este caso tienen energía y funcionan durante la noche, 60 y pico de columnas es el proyecto que presentábamos, que además tiene la posibilidad de cargar puerto UCB donde todos se asientan y que tiene también tanques de agua caliente para que se pueda tomar mate, el proyecto es más que interesante. Bueno, en cada uno de los programas que van saliendo nosotros tenemos una unidad de elaboración de proyectos que tiene que ver con eso para en definitiva ver si podemos bajar de manera gratuita fondos para la ciudad. Perdón, una pregunta técnica que me hacen y está bueno. ¿Y en caso de que haya dos o tres días sin sol? No, tiene una batería pero obviamente, porque a ver, no es solamente, digamos, no es sol, funciona. La iluminación. Claro, son con, no necesariamente si está nublado igual lo va a tener. igual lo va a tener pero obviamente si... Por los equipos de sumo que por ahí se agotan las baterías. Bueno, eso requiere un mantenimiento. Hoy ha avanzado tanto la tecnología que permite que con mínimo funcione. Leía que en Islandia estaban presentando unas pantallas solares que cargan de noche. No me pregunten cómo pero es una cosa, la tecnología y de hecho los parques solares, los parques eólicos hoy, los molinos que vemos son mucho más pequeños, rotores más grandes y funcionan y generan 10 veces más que antes. Habló de la unidad de negocios de renovables. Otra unidad de negocios si no me equivoco es la de Ucicom generada con emergencias. Bueno, PAMI dejó de tener el contrato ¿cómo ha impactado eso dentro de la empresa? Bueno, en lo económico mal porque significaba que significaba un ingreso importante pero fundamentalmente creo que lo que más lo están sufriendo son los propios los propios jubilados de PAMI que son más de 22 mil las cápitas en Tandil porque yo lo recibimos a diario la queja no tienen el servicio que tenían antes y el que estaban acostumbrados se quejan que los fines de semana no les atienden los teléfonos que no llegan los médicos o que la ambulancia va sin médico que hay una sola ambulancia que generalmente está parada bueno todas las quejas que han presentado que incluso tomó estado público en el Consejo Deliberante y demás en el caso y nosotros lo vemos desde otro lugar porque se nos acercan muchos afiliados a PAMI que al no tener respuesta o familiares de afiliados a PAMI que al no tener respuesta se han asociado de manera directa a UCI con emergencia hemos incrementado un número muy significativo de afiliados armamos un plan específico para esos afiliados jubilados todo mayor de 60 años puede adherir y hasta dos hasta dos mayores en el mismo domicilio pagan 600 pesos por mes y tienen el servicio de emergencia que puedan llamar al que estaban acostumbrados que va un médico somos la única empresa que hoy que en Tandil acude en una ambulancia con un enfermero con un chofer y con un médico así que mientras podamos sostener ese servicio en definitiva es una devolución a la comunidad somos todos los tandilenses y como decimos siempre esta empresa es de todos los tandilenses en definitiva así que le damos esa posibilidad el que quiere y quiere consultarnos emergencias arroba ucicom.com.ar nos manda nos pasa sus datos y enseguida lo contactamos en esta particularidad para los mayores de 60 años medio kilo de carne medio kilo de carne por mes por mes para dos personas correcto la verdad que es muy bueno Matías nos quedan un montón de temas le dijimos en el corte otro día tenemos que hablar un poco de política tanto local provincial nacional es un referente iba a decir un animal político Matías espero que no lo tome mal pero como referente suena más políticamente correcto si encantado si encantado seguramente empieza a moverse de cara al 2023 de hecho tenemos la visita de quien probablemente sea nuestro candidato a presidente Facundo Manes que va a estar el sábado no viene en son de candidato a presidente pero seguramente como también es un es un animal político tendremos nuestra reunión en el comité para ver como son y nosotros aportamos probablemente nuestro candidato a presidente al menos en lo personal es lo que aspiro a que Facundo se convierta en el candidato a presidente primero del radicalismo en el único candidato del radicalismo y después que enfrenten las pasos a quien tenga que enfrentar y ojalá que sea el candidato a presidente de juntos para la renovación en el 2023 una persona que viene a darle un aire nuevo y una persona muy preparada construcción de equipos y un poco un médico que viene a sanar a nuestro país otro día empezamos hablando de política después llegamos a hablar de la usina cuando quieras Matías Ibal el contador Matías Ibal es presidente de la usina